...y hoy tenemos una presentación de la escuela de J4 de J4 de J4 de J4, pero este día vamos a ver como grupo Pioneros con tema musical Suruco Aspecia, buen día J4 de J4 de J4. Yo soy un pobrecito desdichado en el amor, sin tener ningún cariño a este pobre corazón. Yo soy un pobrecito desdichado en el amor, sin tener ningún cariño a este pobre corazón. Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor, ay chiquita querida mía, te amo del corazón. Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor, ay chiquita querida mía, te amo del corazón. Y si quieres saber mi nombre Dios me llamo Uyra Campana De día canto en el monte y de noche en tu ventana Y si quieres saber mi nombre Dios me llamo Uyra Campana De día canto en el monte y de noche en tu ventana Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Ay chiquita de mi vida, ay chiquita de mi amor Ay chiquita querida mía, te amo del corazón Muy bien, Ako